Ok señores, bueno lo prometido es deuda, el escorpión dorado está en la casa La verdad es que está a poca su madre wey tener clientes como tú ¿Qué p*** nos tenemos para tener un p***? Nos metes en la cabina diciendo p*** De verdad yo nunca había tenido tanta p*** calidad, tanta p*** cutumenia, tanto mekma combinado Tanta censura, tantos micos en sus caras ¿no? Ya vale bendiciones, cuántas p*** bendiciones Bendiciones, bendiciones, bendiciones en los dos Haz al aire wey, no seas p*** Ah perdón, este de nuevo escorpión, hoy ya párate sin censura porque está el escorpión dorado De hecho hoy se llama ya eréctate Ya me paré, gracias Ya vente Ya vente Perdón Marifer se te dio por todas estas cosas pero tú mientras lees un libro de cómo los p*** la m*** entre ellos Entonces no hay ningún problema Eso es lo que estás leyendo Marifer Es lo que estás leyendo Estoy descubriendo cosas muy interesantes ¿Como qué? La felación oral ¿Ven? Es lo que yo decía Homosexuales m*** se la ve No, ella habla sobre la lubricación del ano en un capítulo Oye, ya nuestra productora se está poniendo bien p*** estresada, tranquila ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Ya te va a regañar Ya pasó productora ¿Qué? ¿Qué? Se va a pagar la multa Se va a pagar la multa ¿A poco se nos sale una grosedura? Se le va a pagar la multa Se le va a pagar la multa ¿Cuántas dije? ¿Cuántas dije? Que iba a pagar las multas generados por utilizar el lenguaje florido? no tengo radio nivel nacional su madre toda una pregunta para que hagas la investigación de campo hablas de la cartera verdad mi claro pues una demostración de profundidad no hombre cuántas de que citas cuántas el mantecada libre que tenemos que ir una rola la de estoy ansioso el escorpión vamos a andar poniendo no se puede escuchar canciones de esas que digan que venga el escorpión pero tampoco te pases de rosca con esas palabras hay rosca hay modernidad de palabras no se podía decir todo eso para preguntarte si vas a Puebla ahora si ya valió señoras y señores el escorpión dorado está en la casa yo no sé si era mejor entrevistar al otro wey o sea si vamos a entrevistar al otro pero primero este wey este es el famoso el otro es medianamente famoso pero me da miedo este wey en radio nos podemos que alguien chamba a mi me da más miedo cuantos clientes reunidos en una misma cabina del pasado del presente del pospretérito de todas partes de aquí cuantos recuerdos reunidos a todos ya te los has arrimado en el volante a todos ya te los has arrimado en el volante a Alex Garza ya que no ya que no no trabajamos juntos o sea ya somos ah somos hermanos del leque son socios platiquen por favor socios a tu sabes mis babas no de donde y deja tu las babas ponle de fondo la de sabor a mi por favor al gol de mi escorpión bazooka hablando del éxito del escorpión creo que el escorpión nos ha brindado trabajo a muchos ya varias veces me dijeron cuando me contratan para una campaña es que no puede el escorpión me dicen no es que el escorpión se puso de un mamón pero es que contratamos a ti porque ese wey quiere cobrarme ah gracias gracias yo sigo cobrando lo que cobraba antes yo no hay bronca si dame eso ya te mande una chamba justo del escorpión que ya el escorpión ya no pues traeme el Facundo va te lo llevo ese wey si lo hace ese wey si lo hace cobras 100 dólares obviamente cuando no señores de campañas cuando quieren que les cobren barato ah ven la tira ya párate ah ven la tira ya párate pero déjame agradecerte bazooka porque eres el único decente que se atrevió a invitarme a esta cabina los demás se han hecho weyes durante toda la vida obviamente wey porque tienen miedo de que les robe el rating lo que pasa no lo que pasa es que cobras muy caro recuerda que ibas a ser parte de esta familia no nos alcanzó desde que estábamos en el tlacuache dijimos este wey sería una gran adquisición luego 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 lechuga se le pidió por económico o sea me explico y entonces pues el escorpión iba a entrar en la tarde al tlacuache pero pues ya nunca entró porque como que alguien le temblaron las patitas como que mintió pasos en la azotea y ya no se armó es que cobro como faasi o que no 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 dos potencias como estas si quieren ocupar la misma silla por nosotros no hay bronca gana lo que les de la gana vente siéntate aquí oye cuanto tiempo tienes embónate embónate cuanto tiempo tiene de existir el escorpión dorado que bueno que lo mencionas querido Facundo en septiembre cumple 10 años la primera aparición del escorpión dorado en el tutu así es y lo vamos a festejar oye y sonaba igual o se ha ido perfeccionando no ha ido mudizandose porque por ejemplo Jaime Duende se llamaba Juan Duende y ya luego evolucionó a Jaime después le puedes preguntar al creador pero si ha tenido varias evoluciones oye pero la neta es que el escorpión era una bastura de personas y todavía lo sigue siendo me acuerdo cuando tenias tu pared así de mujeres encueradas y no decías una sola palabra altisonante que pudieras jugar en cambio altisonante hasta que youtube empezó a sancionar de hecho youtube empezó a sancionar por culpa de el escorpión este ya se volvió un divertinaje el primer pendejo que saldrá en este video es el pinche tío del changolión que pide el escorpión de las lanchas en cancún si te subes a las lanchas en cancún o no? solamente que tengas abritonas oye por ejemplo la música de molotov la parte de la comercialización en youtube también cambió antes si tu video decía malas palabras daba igual ahora ya no te pagan si llegas a tirar ese café en mi disco duro la madriza que vas a recibir te va a dar como un millón de views cuantos celulares traes 5 jajajaja escutase se ve que te estan buscando wey si mira repite tu pregunta al niño con barba pero es que no te explico no sabes hablar bien que eso ya lo se pero ni modo oye un personaje tan importante como el escorpión dorado ah ya deja de chuparse la gana si ya deja de chuparse la gana ove se ponen celosos ya ves es que si tiene razón es un genio este señor en ese momento no lo habia escuchado bien pero es un genio porque a pesar de que el escorpión dorado nunca esta en tendencia ya rara vez hay cuando se como que se les cuela de todos modos la gente sigue buscando al dios del internet semana con semana no es necesario que te ayude el algoritmo ya tuviste problemas con la ley verdad pues si nada mas que un dia que grabé con un wey que hizo que chocaran unas personas ahí con un celular recuerdas eso no otra vez yo ya chocó y un video wey que ibas en tu canal wey cuando grabó con Iñaki y yo este wey le robó el celular a un wey un wey que se acercó y es mala persona pedirle una foto agarró el celular y vamonos nos fuimos y ahí viene el wey matándose atrás en la moto wey a ver arrécate wey arrécate a ver 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 el Mikik mejor no me pidió o sea no me pidió que ensañaran ni la sonrisa se tomaron fotos conmigo, se convirtió bien de él un o nos han dicho porque nos detuvieron porque nos detuvieron nada mas pa saber porque esta el alto wey por eso nos pararon restroom preventiva chunkyo Y ya todos, ¿no? Y el cuarto firma de autógrafos. Firma de autógrafos dos. Firma de autógrafos y selfies, vénganse para acá. Si te diste cuenta, se puso una patrulla en frente de nosotros en sentido contrario. Ya me acordé lo de la metralleta. Sí, sí, sí. Cosas random que me ha pasado con el albertano. Un día, unos de estos limpiaparabrisas llegaron con nota. ¿Quién tendrá más pelo en pecho? ¿Con qué? Con marihuana. Ajá. Así a ofrecerte así en la esquina. Chido, 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 chido. ¿Qué es eso? Mira, mira, cabrón. Mira, 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 pendejo. Cállense, me está pasando droga. Mientras grababa. Mientras grabamos, ya está todo grabado. También divas con el albertano, ¿se entiende? Sí. Ahí van los dos. Ya olía, ya olía eso, dijeron, aquí se ocupa. Señores, el escorpión dorado está en la casa. ¡Sí! Así es que sintonicen los cuarenta. Lo estamos convenciendo ya para que se quede aquí a trabajar. Si usted apoya la moción, escríbale a sus redes sociales y dígale que no sea punto y que se queden, ya párate. Vimos hoy en la casa llena porque sigue el escorpión dorado con nosotros, pero también llegó Marifer Centeno para analizar la firma del escorpión dorado, así es que este güey sabe escribir, que no lo sé. Me preocupa que estén sentados tan juntos. Sí, a mí también. ¿Sí sabes escribir? Pues claro. Ya, Marifer y yo ya tenemos este... ¿Tienes historiales? ¿También? ¿También? Oye, tú estás más cañón tú que el Bazooka Joe. Ya la hice famosa también a la Marifer. ¿Ah, sí? ¿Le grabaste un video? No, no, pero el Alex Montiel se... Porque analizó todos los que han mentido en el escorpión al volante. Y ustedes eran de los más mentirosos. Yo mentí, ¿en dónde mentí? No, yo sabía que tú mintieras. Yo nada más dije que el besito comunica, estaba sumamente incómodo. Y que a Iñaki le gusta doblar. ¡Eso dijo! ¡Eso dijo! ¿Qué les parece si primero vemos la letra de Alex Montiel? Ah, pero de Montiel o del escorpión dorado, es que es distinta. No, es el escorpión. Eso es lo más interesante. ¿Eres zurdo, güey? Sí. Ya empezó muy mal. Es un efecto de espejo. No, yo digo, porque estás escribiendo asquerosos, o sea. Yo digo, no mames, vas a escribir con la zurda y agarró la pluma con la derecha. ¿Podrías interpretar entonces la firma del escorpión? Porque es muy clara. A mí me parece que sí. Es muy clara, es muy grande. Sí, sin tener yo estudios en la apología. Me parece que está bastante peluda su finura. No, no está peluda. Es que lo más... ¡Beluda! ¡Beluda! ¿Por qué menuda? ¿Las venas? Como brazo de albañil. Pero no existe el término firmas menudas. ¿Firmas peludas existen? Tampoco. ¿Cómo no? Si yo le puse pelos aquí. En la base. Se asoman. Ah, claro. No me acordaba del detallito de tu firma. Detallito, dice Marifer. Detallón. Detallones. Te hizo con el detallito. Detallones. Detallones. Nivel sexual, yo considero que el escorpión dorado es de esta corriente que pertenece al bazooka. Corriente sobre todo, sí. ¿De las nalguitas? Que son tentones y les gustan las nalguitas. Creo que eso sería fundamental en el cuerpo. Esa mano. Eh, la rodilla fue la mano. Mis pompis son discretas, la verdad. A ver. Te puedes poner de pie. Ya se está poniendo cachorra el Facundo también. Escorpión. Pétale, güey. ¿Por qué lo toca? Nada más me que le agarro la pierna, mafe, de quiere también. Ah, tenemos un libro para ti, escorpión. Ven, escorpión. Quédate mucho. Quédate mucho. No, pero lee la parte de abajo. Ay, yo sí lo quiero. Manuel de Éxito, psicoemocional para hombres homosexuales. ¿Por qué me están leyendo, bazooka? No, es para ti, escorpión. Te lo traigo con mucho cariño. Qué buena onda. Yo sí lo quiero. ¿Tú eres hombre homosexual? No. No, Marifer, no te distraigas con el libro de bazooka. Está muy interesante, habla sobre el coito homosexual y consejos de un escorp. No te vayas. No, perdón, perdón, pero yo no sabía. Estamos en ella, párate. Es que, o sea, consejos de un escorp para que la chupes y forniques bien. ¡Oh! Son las 10 de la mañana. Marifel, evita máximo el roce de los dientes contra el glande. Hay una relación ya. Supongo, ¿no? Sí. Ah, mira, este momento mágico. Los hermantes. Sí, me conoce bien. Ah, mira, Facundo, su canal de pareja tan exitoso. Está gritando. Mírala, mira. Es de aquí, pinche escorpión prostituyendo. Eso, mira. Ay, aquí. Ay, ay, ay. ¿Por qué estás grabando de las tepalconas a tu mujer, güey? Quiero views, güey. Eso está en tendencia. Yo, yo. La casadilla de tu abuela. De México para el mundo. ¡Me luchen en el azuche! Bien, ya. Bien, ya. Traducido por Marie Arias. ¡Gracias!